Hola que tal amigos pues hoy nos encontramos aquí a las afueras de los cerros de Moreno Bali y vinimos a grabar a grabar los burros salvajes ni tan salvajes pues ya están un poco domesticados pero bueno vamos a ver acompáñenme a ver este vídeo a ver qué tal como pueden ver ahí están los burros esos que en lugar de burros parecen mulas machos tan grandes ahí andamos grabando con el drone mira esa es una parte de la manadita que anda aquí hay muchas muchas manadas de burros aquí en las afueras de Moreno Bali entre Moreno Bali y Rialto California aquí andan varios pero andan otros ahorita que los tome van a ver anda una buena manada estos burros ya tienen muchísimos años muchísimos años y no son nadie es dueño pero aún así de todos modos la ciudad los cuida no puedes agarrar uno y llevártelo pues no como hay tanto a veces hay una carretera una calle y una carretera que se llama la Rich Canyon en esa carretera ha habido varios accidentes que los carros le pegan a los burros y pues graves consecuencias en el accidente porque imagínense agarrar un burro a unas 40 50 millas de velocidad pues el carro hecha queda hecho garras y hace tiempo unos años pasó un accidente donde un bombero bueno trabajaba en el departamento bomberos tuvo un accidente iban él y su niño y pues tuvieron lesiones graves y la ciudad quería que sacrificar los burros porque pues como les digo hay muchísimo pero pues no estaba bien si ha habido mucho accidente y hasta ahora que le tocó a alguien que trabaja para el para la ciudad entonces les dolió entonces pues pero al último no se llevó nada a cabo que qué bueno allá andan arriba de esos miren arriba del cerrito ahí va ahí viene ahí viene los burros de chiquitos se me hacen bonitillos muy bonitos porque están peludillos ya cuando crecen empiezan a tumbar el empiezan a tumbar el pelo con el que nacieron y ya quedan lisitos pero mientras mientras están medios pequeñones están mucho pelo ahí se miran como dos si miran ahí dos dos que están todavía pequeños no son muy grandes ni tan chico y están medianitos mira mira se le quedan viendo el rollo del dron los asusta no los asusta les llama la atención pues pues le digo que ya no están tan salvajes como andan ya aquí entre las casas estos burros la gente de Moreno Valley los que vienen aquí en las primeras casas de la orilla pues ya están enfadados porque los burros bajan y se comen el zacate del hallar del pasto y las plantas pues pero nosotros son los que invadimos las los terrenos de ellos ellos estaban aquí antes de que construyeran las casas y es de que pero si en tiempo de que está ya que no está el pasto verde y eso que no hay agua si tratan de bajar a las a las casas de la orilla y a comer ahí por acá bajando otra manada a ver y luego otra cosa que la gente viene mucha gente viene a tirar basura colchones sofás llantas mal hecho pero pues prefieren venir a tirarlo aquí arriesgando que les den una infracción que vale hasta 1500 dólares la primera y después más cara te sale más caro si te llegan a dar una infracción pueden dar tirando basura escombros y hay letreros que avisa que anuncios pues que advirtiendo pero la gente le vale madre pienso que en la tardecita yo oscuro bien y dompean ahí después voy a ir a grabar allá para el lado ya más cargado a la ciudad de rialto allá hay más pues hay más porque aquí yo pienso que la gente los los trata de ahuyentar para que se vayan más para más para el cerro pero ellos tarde o temprano regresan bajan acá abajo a buscar miren ahí anda otro otro que no es tan tan grande de edad mira que burrotes si parecen mulas machos de tan grandes que están acá andan otros ahorita otros que andan más esparramaditos pero viene siendo la misma manada si miren ya empiezan a verse ahí abajo en la esquinita ahí está la otra parte de la manada y ahí como pueden ver la basura y las llantas escombros y las llantas que tira la gente ahí no entendemos la gente y en el basurero no te cobran tanto bueno pues a mí no se me hace mucho sin que te cobren 50 dólares por una camionetada y te evitas de el riesgo de que te den una infracción una multa por andar tirando basura acá en caso que te lleguen a mirar ahí están estos bonitos burros ya van corriendo por el ruido del dron y pues los los asusta poquito ahí van ahí van ya se van se van yendo para donde andan los otros 1,2,3,4,5,6,7,8,9 9,10 pero ahí van a juntarse con los otros ahí en esa manita también se mira uno o dos como unos tres medianillos ya llegaron a la otra ya llegaron a juntarse con los otros yo recuerdo yo en mi pueblo en Cojumatlán, Michoacán ya no que yo recuerdo ya acá ya no hay burros bueno no no falta no falta alguien que diga o piense no pues ya se fueron para Estados Unidos verdad estamos hablando de burros burros verdaderos ok pero no en realidad ya no yo me acuerdo antes que había y ahora que yo sepa nadie tiene burros acaso uno o dos pero muy raro ya está en extinción ya la gente pues tiene para comprar caballos prefiere caballos que burros ya se juntó y se mira más grande la manadita como les digo esta es una manada hay unos de manadas de 30, 40 más allá más adentro a ver si después voy y grabo otro video de otras manadas que van más adelante muy bonitos los burros ahorita están gorditos están gordos porque hay zacate verde pero ya de eso de abril para adelante pues ya el zacate seco y aparte yo pienso que falta de agua aunque allá abajo hay gente que tiene unos ranchos pequeños y tienen animales también yo pienso que si les han de dar de vez en cuando hay algo de comer mínimo agua mínimo agua les tienen que dar porque si no pues cómo no iban a sobrevivir pienso que alguien hay la gente de de los ranchillos y les tiene que dar agua pero ahorita se miran gorditos no están flacos se miran bonitos curiositos se le quedan viendo al dron mira ese que va caminando ahí en el centro que grandote yo que me acuerdo eran buenos para cargarlos de leña los burros unas cargas grandes y en terrenos feos en bajadas las laderas del cerro y bajaban los burros cargados de leña no eran muy rápidos pero poco a poco y no rajaban bien cargados de leña a la otra no 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 Ahí se mira uno medio tiernito Todavía pequeñón El de la orilla a la izquierda Arrimé el drone mucho Y se dio un sacón Ahí andan los otros Allá en el fondo pueden ver las casas ya Hay una iglesia ahí Que esa iglesia la tienen bien Vienen acabado el jardín Y el pasto ahí en esa iglesia los burros Como es la primera Está antes de cruzar la calle Y ahí miras Los burros como si fuera su casa ya Hay unos que ya ni se mueven de ahí Casi están permanentemente ahí En el parqueadero En el jardín de la iglesia Y como ahorita más con la pandemia Que no hay Que las igleses están cerradas Pues La hacen su casa Con más razón Se veían puro burro Como cafecito Y café claro No he visto ni un burro Hasta ahorita Un burro negro Entre estos Quedan aquí No Son así medios Gris claro Cafecito claro Que será Y café fuerte Y así como les digo Como hay esta manada Hay muchas manadas Mira esos dos Qué curiositos Es que bonitos Son de De chiquitos y medianitos Los burros Con su pelaje Que nacieron Que todavía no toman el pelito Con el que nacieron Se ven curiositos Mira esos dos Bonitos ese paro Mira Casi les pasé Rosando las orejas Ándale Ahí viene otro Ese Se mira medio blanco A ver Vamos a encontrarlo Ese ya no está tan salvaje Ya Ya no se expande tan fácil Con el dron Ese mira medio Medio Más clarito Que los otros Un color más claro Se andan rascando Uno al otro O dan su masaje Ese también no se mira muy viejo Todavía está chaval Está pues pequeño No tan Tan grande de edad Lo que se mira Todavía trae su pelaje Peludito Bueno amigos Pues espero les haya gustado Este video De los burros Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video